Música Buenas noches gente Voy a pedir que me prendan las luces acá enfrente por favor A ver todo con las manitas arriba, así Así, 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 así A ver las palmitas, a ver Va, 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 va Seguimos uniendo caminos en alta definición También por Cardinat TV para todo el interior del país Por Vera TV para todo el mundo Vamos a seguir recorriendo esta edición La vigésima octava de la fiesta de Andresito Le Canta el País Llevo un equipaje que siempre va conmigo Y es testigo presencial de mis afectos Defectos y virtudes lo componen Un equipaje, una valija de emociones Diría si en alguna ocasión No fue compartido por más de un corazón Equipaje Que sabe de llegar a sin partida Equipaje La verdad que sí, que desde la Intendencia Departamental de Flores Estamos muy conformes con todo lo que está pasando En este Andresito En este festival que se ha posicionado muy bien A nivel nacional e internacional Hoy en día recibimos muchísima gente De gran parte del país Y tenemos un escenario de carácter también Internacional muy importante Con artistas nacionales de primera línea Con artistas internacionales de primera línea Con artistas departamentales que queremos proyectar también Y la verdad es que cuidamos muchísimo este escenario Para sostenerlo donde está hoy en día posicionado Con un público que cuidamos también Para que esta estructura tenga la posibilidad Una vez al año de sostener a 15 o 20 mil personas Como está pasando Y la verdad es que muy conformes Como rinden los artistas Con lo cuidado que está el sistema de audio De luces, de pantallas Y bueno, Andresito lo venimos cuidando de esa manera Hace muchos años Para ver esta realidad que tenemos ahora Venimos con ese formato Que le ha rendido muy bien al festival De que hay artistas que son exclusivos De Andresito Fundamentalmente de Argentina Que hacen nuestro festival Pero que no hacen otros festivales del país Eso pasa por recorrer Festivales argentinos Nos han invitado a muchos recitales A muchos festivales Y es la labor que hacemos también durante el año Recorrer, mirar artistas Uruguayos y argentinos Proyectarlos a lo que puede pasar En este festival Si es que los traemos Y bueno, por ahora nos ha rendido muy bien Hemos traído a Guitarreros Hemos traído al Indio Lucio Rojas A Los Cuatro de Salta A Destino San Javier Y puedo seguir nombrando nombres De artistas argentinos Que han sido exclusivos De nuestro festival Me gusta Que si tú te vas será el dolor Imposible sanarlo Si no tengo tu amor Armándome de fuerzas Con más vida y excesor Solo para los dos Para nosotros Para nosotros Es 28 años ininterrumpidos Del Festival del Lago Andresito Le Canta El País Donde en el entorno De 40.000 personas En los dos días Se dan cita En la zona Que yo diría Que tiene el mayor potencial turístico Del Departamento de Flores Que es la zona De Los Lavos de Andresito El corazón Del Geoparque Ernesto Bruta del Palacio Y podemos decir De que El espíritu La vivencia Las ganas Con las que la gente Ha participado Acampa Y podemos Ya poder adelantar De que Ha sido Extraordinario Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto Porque siempre Estarás En mi memoria Sos la calle Más humilde De mi tierra Mercedina Y en los ánimos Comienza Y en lo personal Como director De eventos Es lo que me corresponde Yo ya en el mes De febrero Estoy viajando A festivales argentinos Para ver artistas Que puedan ser proyectados A nuestro festival Yo creo que Le ha ido muy bien Andresito con esto Con mostrar artistas Nuevos Artistas diferentes A otros festivales Pero lógicamente Que cuidando el escenario Lo que es El sonido El audio Las luces Las pantallas Todo eso Forma el 50% De lo que es una actuación El artista pone El artista pone el otro 50% Es un combo Que la gente Después disfruta Y mucho Es que esto 15 flores nuevas Que te harán feliz 15 primaveras 15 flores nuevas Y una vida entera Por vivir Una más 15 primaderas Tienes que cumplir Se han venido Todos los festivales Desde que se inició Así que tenemos 28 festivales Y este es el gran campamento De las tardes Este es el gran campamento El primer festival ¿Qué recuerdo? Juan Carlos López Lo conducía Me acuerdo de eso Muchísimas gracias Vine con la familia mía Que eran guises chiquillos Nada que ver De gente como ahora No, no Era mucho menos gente Todo Pero Ahora se ha evolucionado Muchísima Todo el mundo La pago en arriba A ver Las fotos en el final A ver, a ver A ver ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! Lo que queremos es Mejorarlo Es darle Otros servicios Para que disfruten De lo mejor Todos los visitantes Que vengan a nuestra zona Y eso se hace En una alianza Público-Privado Y bueno Es otra de las cosas Que tratamos de lograr En Andresito Que la gente Se quede hasta el final Y que no se vaya Desperdigando Artista tras artista Y lo hemos logrado También Hace varios años Que utilizamos Ese formato De terminar El festival Temprano De comenzarlo En hora Como está pasando Hoy Y terminarlo En hora Y eso hace De que la gente Sepa que A tal hora Comienza A tal hora Finaliza Y el artista Central Del espectáculo Es el que cierra En una hora Acorde a lo que Nosotros consideramos Pueda sostener Toda esta cantidad De gente Es un formato También de trabajo De logística Que tenemos Para que esto Se pueda cumplir De buena manera También apostando Los artistas locales Un sello De Andresito Es un sello Tal cual 28 años De Andresito 28 años Con artistas Del departamento De Flores Este año De 6 números Artísticos Que tenemos Sobre el escenario 3 suben Por primera vez Aquí al festival De Andresito Y es la intención De la intendencia Departamental A través De la oficina De eventos De darle un espacio De proyectarlos De mostrarlos Ante una multitud De gente Que los puede apreciar Los puede ver Y puede catalogar Después Lo que se hace Y lo que se muestra Desde el departamento De Flores Además de lo artístico Lo que ganaba Andresito Un atardecer Espectacular Como el que acabamos De observar También Y es algo Creo que yo Digo Es exclusivo De Andresito Hay otros festivales Muy importantes En nuestro país Que no tienen Este marco natural Que tiene Andresito Este escenario Que se arma A 15, 20 metros De un lago Que tiene Maravillosas imágenes En el atardecer Y además Dos zonas de camping Que están muy bien cuidadas Acá recibimos A miles de turistas Que vienen a acampar Que vienen 3, 4 días antes A ver cómo se forma Este festival A ver toda la previa De Andresito A disfrutar De los favones A hacer guitarrieras En los favones En las noches Se vive un clima Muy especial En la previa Del festival Que por ahí Vemos que otros festivales No lo tienen Entonces tratamos De cuidar también Todo eso Todo lo que es El entorno De este lugar tan lindo Tenemos el móvil De la región Centro Sur Que es un ícono Que fue inaugurado aquí Y realmente Fue un momento Muy importante Porque las personas Que veían su logo Venían y preguntaban Sobre las posibilidades De turismo En toda la región Centro Sur Se avanzó muchísimo Y se sigue trabajando Conjuntamente Los 5 departamentos Las 5 intendencias Y se llamaron Y se sigue centrando Conjuntamente Y se así 有iktísimo En toda la región Y se levantara Y se vuelve Y se aproximó De la región Y se vuelve Cuando cebo Te navegando A su pan de buscar artistas desconocidos, porque con conocidos y saber de antemano lo que rinden, es fácil, pero arriesgarle lo que hay en la operación. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y la verdad es que vamos a seguir trabajando de esta manera mientras el festival rinda y crezca de la manera que lo vemos crecer. Nosotros estamos muy conformes con el trabajo de la oficina de eventos que después se traslada a todas las áreas de la Intendencia Departamental cuando tienen que armar esta mole que es Andresito, trasladarla 50 kilómetros hasta acá, pero la hacemos con muchas ganas, con mucho gusto, porque después vemos el resultado, que es esto que ustedes llevan al público, muestran, y la verdad es que recibimos año tras año más gente, más turistas que va conociendo el festival, y para nosotros es una alegría. Así que muchas gracias por estar tan bien. Chau, gracias. 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 Gracias.